No nos acobardaremos Hermano, estás en peligro Perdón, es por el lag, lo siento Es por el lag Lo sostendrá ¡Enemigo! ¡Avance! ¡No dejen que escapen! 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 ya me di cuenta sigo que tengo muy tengo mala conexión mala no me digan no puedo no no puedo bajar no veo que tengo mala conexión no me deja bajar bueno acaso manejo tan mal ok me tiene encima esta batalla Ah, ya me lo destruyó. ¡Cuidado, puede haber una granada! ¡Inquisidor! ¡Los Brut controlan ese corredor, Inquisidor! ¡Atra vez de ti!